Yo creo que el anuncio de la temporada de Halloween de Marvel Snap merece esta intro. Bienvenidos al armario encantado, donde incluso los vuelos serán hechizados. Esta es la magia de una noche en la que incluso el más divertido tomará la pócima del terror. Venir en Halloween. Buenas a todos, soy Harry, también conocido como Atlas, y ya ha salido el tráiler de la próxima temporada de Marvel Snap en octubre. Bueno, ahora que llega ya. Bloodstone, que va al tema Halloween. Así que vamos a ver qué tal está el tráiler. Con Ben Braud, siendo el tonto. Elsa Bloodstone, Blade, Ghost Rider. Midnight Suns, como el juego. Ojo, ¿eh? El ambiente que he currado. Yo lo hago mejor. La risa malvada. Está guapa la mesa, ¿eh? Bloodstone, Hotel Inferno. Ahí viene. Elsa Bloodstone. Elsa Bloodstone. ¡Ah, qué guapo lo del libro! Continuo. Si juegas otra carta para llenar esta localización, dale más 3 de poder. Ahí está. Ah, le das a la nueva carta, más 3, a la última. Vale, había pensado que era la propia Elsa. No, 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 más 3. A la que llena. Y luego la puedes mover, por ejemplo, con un vision, luego poner otra, que le den más 3. Ah, hostia, se está transformando en un hombre lobo. Hostia, qué currado, tío. Hostia, pues me ha gustado lo de Elsa, de bajar un Jeff ahí para llenarlo, doparlo, moverlo. Luego en visión, a lo mejor. El hombre cosa, Man-Think. Cartas de coste 1, 2 y 3. Aquí tienen menos 2 de poder. Contra mazos, zoo o algo así. Claro, las tuyas también, así que cuidado. Pero para mazos así, más ramp. O big bichos, grandes bichos. Uf. Ah, encima lo combinas con Luke Cage, con los tuyos. Es verdad. A lo mejor un mazo con Hazmat, Luke Cage y esta. Cuidadito, eh. El Black Knight. Después de descartar una carta, añade el Ebony Blade a tu mano. Con el poder de la carta descartada. Una vez por juego. Esto no lo haces 5 veces, ¿sabes? ¿Te imaginas? 5 Ebony Blades. No, no. Solo una vez. Está guapa la espada, eh. Todas estas cartas las habíamos visto antes, pero siempre hay que esperar hasta el final. Que no las cambien. Wow. La espada de 20, claro. Y la puedes bajar sin problema. Nico Minoru. Esta es la que te da un hechizo, ¿no? Al revelarse, después de jugar esta carta, él lanza un hechizo. Los hechizos... El hechizo cambia cada turno. Qué guapa la animación, ¿no? ¿Tu oponente? Bueno, 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 bueno. ¿Te gusta el toolkit feel de Thanos' Infinity Stone? Claro, puedo añadir una copia de tu mano, reemplazar la localización, da más dos de poder. Hay diferentes hechizos. Mueve la localización de la derecha. Se huele un demonio, supongo el de seis de poder. Tiene diferentes temas, lo vimos en otro vídeo también. Eso mola que sea tan... Tantas diferentes opciones, ¿no? De Nico. Variantes. Está guapa el Blade, eh, tío. Poco exagerada la pipa, pero bien. La Ghost Rider muy guapa. Y si esta es la animación con la cadena, me mola y el fuego. Está mejorando las animaciones, eh. Dos localizaciones nuevas. Hotel Inferno. Después de jugar una carta aquí este turno, destruye la carta top del mazo del oponente. Claro, esto decíamos... Ya lo habíamos visto. Esto es una locura, porque descartas hasta cuatro cartas, entiendo. O sea, cuatro cartas que pones aquí, cuatro que le descartas del mazo. ¿No es muy loco? Coño, que el mazo tiene doce cartas. La bahía. Que esta es la local... El centro del juego de Midnight Shands. El juego de Midnight Shands, que está muy guapo, por cierto. Juego táctico de Marvel. Muy chulo. También rollo monstruos. Pues esta es la localización central, ¿no? Donde haces las cositas antes de cada misión. Y en este caso, quien ponga... El primero en poner dos cartas aquí, roba una carta. Más sencillo. Está chulo. No, jugar una tercera no te la robar. Dos primeras. Midnight Shands. O sea, es una colaboración con 2K Games, ¿eh? Y el juego Marvel Midnight Shands. Que es un juegazo, ¿eh? Juegazo, os lo prometo. Y salen las variantes que esto se ve en Midnight Shands. Que son como unas cartas que hay por la bahía. Un coleccionable. Son coleccionables. Las plataformas. Espera, espera, espera. Que si entras entre el 3 y el 6 de octubre, nos regalarán esta variante de Doctor Strange. Que por cierto es muy guapa, muy tétrica. Me gusta. Para todo el mundo, en todas las plataformas. Importante, chicos. Entremos esos días, del 3 al 6. Y luego, ¿ves? Hay otras. Están muy guapas. Tiene ese rollo de tarot. En principio es como de tarot. El emperador, el payaso. Están muy chulas, tío. Sí, sí, es del juego. Bueno, creo que han añadido más. Madre mía. El maquillaje, tío. El hombre lobo. La última carta. Después de jugar una carta, al revelarse en otra localización, mueve esta y da más 2 de poder. O sea, donde se ha jugado. Esto para movimientos, ¿no? O para cualquier cosa que tenga mucho al revelarse. No puede ni hablar bien. Ah, dice que será el aniversario este mes, claro. Es verdad. En octubre será su año 1. Del aniversario no dicen nada, pero algo meterán, creo. Vale, es una temporada relativamente sencilla. En plan, no traen modos nuevos de juego. No traen cosas nuevas. Una versión nueva. No hay nada de esto, ¿no? Como en las anteriores temporadas. Está centrada en Halloween. Yo creo que por el aniversario algo harán. Lo que pasa es que no han dicho nada. Simplemente dicen que es el aniversario este mes. Y el tema Halloween, etc. Mola mucho. Las cartas que vienen me gustan. Creo que en noviembre vienen algunas que me gustan más. Lo podéis ver en el vídeo de lo que viene en los próximos meses. Pero todo el tema de ambientación de Halloween a mí siempre me ha encantado. Y las localizaciones y todo me gusta. Y además nos regalan la carta de tarot de Doctor Strange. Y luego el tema de las variantes que están muy guapas este mes. A nivel de cartas, realmente ninguna destaca tanto como una lioz. Que cuando salió a lioz que decías, hostia, con Galactus. Pobre Galactus. No me recuerda a Galactus. Pero, por ejemplo, Man-Zing me gusta. Rollo el Man-Zing con lo de reducir. Combando con Hazmat, quizás otros mazos así de reducir. O Luke Cage. O sea, me gusta por donde va. Porque ese tipo de mazo hace tiempo que no lo juego. Y es muy divertido. Y luego lo de Nico Minoru con diferentes hechizos para adaptarte a según la situación. Y también el Black Knight. Me ha gustado mucho lo de Bonnie Blade. Que descartas una y la espada se vuelve en su poder, ¿no? O sea, hay cositas curiosas que vienen molonas. Y yo creo que este tráiler, para ponernos un poquito al nivel de Ben Broad. Y ya lo habréis visto. Merecía la intro de Halloween de Atlas. No es temporada aún, pero entramos en ella. Que sepáis que por eso la he puesto. Porque es Halloween. Temporada de Halloween. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos, dadle a la campanilla. Decidme qué opináis en los comentarios de todo lo que viene. Y nos vemos compañeros en otro vídeo o streaming. Bye bye. Snap. Chau. Chau.